Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, preparación del reinado de Jesucristo, María en el designio de Dios. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe de reinar en el mundo. María es un misterio a causa de su humildad. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro, ¿Quién es esta? Cantar 8.5. Porque el Altísimo se la ocultaba. Oh, si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más de lo que les encubría. Por disposición divina. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ella ser su fiel esposa. Consintió en que los apóstoles evangelistas hablaran de ella muy poco y sólo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. Por su grandeza excepcional. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre amable del hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamándola mujer. Ver en Juan 2, 4. Como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, en la que sólo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo. Sin exceptuar los querubines y serafines, a ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Ver Génesis 2, 8. Quien se encargó de él por obra del Espíritu Santo, para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. ¡Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura, como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad! El Poderoso ha hecho grandes obras por mí. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes, ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. La anchura de su caridad, dilatada por ella más que la tierra, es inconmesurable. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Ver Efesios 3.18 y Apocalipsis 12, del 15 al 16. Y en fin, que la profundidad de su humildad, y de todas sus virtudes y gracias, es un abismo insondable, o altura incomprensible, o anchura inefable, o grandeza sin medida, o abismo impenetrable. Todos los días, del uno al otro con fin de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta al admirable María. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica, Dios te salve María, posternándose ante ella, y suplicándole, que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel, llega a decir San Agustín, aún siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes, para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos, que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación? No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni región donde no se dé culto una de las imágenes milagrosas, y se obtenga toda clase de bienes. ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas? Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay ni siquiera un pequeño elo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete. María no es suficientemente conocida. Es por tanto justo y necesario repetir con los santos, de María nunca am satis. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo, toda la gloria de la hija del Rey está en su interior, como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a Porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador y que es conocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar. Primera de Corintios 2.9. Las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la madre, dice un santo, trata de comprender al hijo, pues ella es la digna madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. Hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe de serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen. Quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda. María en la historia de la salvación. Necesidad del culto a María. Confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque sólo Él es Él que es. Éxodo 3.14 Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Romanos 11.29 Hebreos 1.12 María en el misterio de Cristo En la Encarnación Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido, y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. En los ministerios de la redención Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María, como un nuevo Adán, a su paraíso terrestre, para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita, cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no rebelarlos, sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de treinta años hasta la muerte, a la que ella debía asistir, para ofrecer con ella un solo sacrificio, y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como era en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh, admirable e incomplensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita. El Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante treinta años, que la que hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Ver Lucas 1, del 41 al 44. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella lo seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo para María, su esposa. Con ella y en ella y de ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más se encuentra en un alma María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y está en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermediario de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros, misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales de entre los cristianos. Capítulo 2 María en el ministerio de la Iglesia La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y la primera venida de Jesucristo la prosiguen todos los días de manera invisible en la Iglesia y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Misión de María en el pueblo de Dios Colaboradora de Dios Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios Omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuánto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere, y cuando quiere todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la iglesia y de los padres. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo, sin más, con textos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando al efecto sus paisajes latinos y con otras sólidas razones, que se pueden ver largamente expuestos por el Padre Poiré en su libro, la triple corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles pasajes latinos que no entiendan, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Prosigamos. Influjo maternal de María La gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria, a la gracia. Es cierto, por tanto que nuestro Señor es todavía en el cielo, hijo de María, como lo fuera en la tierra, y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos, con la mejor de todas las madres. No veamos sin embargo en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente menor a su hijo e inferior a su hijo, que es Dios, y por ello no le manda, como haría una madre a su hijo aquí abajo, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma a Él en todos los santos, no pide, quiere, ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Por tanto, cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino, y otros que en el cielo y en la tierra, todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quiere decir que la autoridad que Dios le confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder de Dios y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la Divina Majestad, la cual no desoye jamás la súplica de su querida madre, porque son siempre humildes y conformes con la voluntad divina. Si Moisés, con la fuerza de su plegaria, contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor, altísimo e infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a ese pueblo rebelde, ver Éxodo 32.10. ¿Qué debemos pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde María, la digna Madre de Dios, que son los más poderosos delante de su majestad, que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa con su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes, que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Señal de fe auténtica Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dice pon tu morada en Jacob Es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob y no en los hijos del demonio, los reprobos, simbolizados por Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre y quien no tenga a María por madre tampoco tiene a Dios por padre. Ved Romanos 8 del 25 al 30 Por eso los reprobos tales los herejes sismáticos etcétera que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen no tienen a Dios por padre aunque se jacten de ello porque no tienen a María por madre que si la tuviesen por tal la amarían y honrarían como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. La señal más inefable y segura para distinguir a un hereje a un hombre de perversa doctrina a un reprobo de un predestinado es que el hereje y reprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos abierta o ocultamente y a veces con pretextos aparentemente válidos ay Dios padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada porque son los Esaús María madre de la iglesia Dios hijo quiere formarse por medio de María y por decirlo así encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico y le dice entra en la heredad de Israel como si le dijera Dios mi padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra todos los hombres buenos y malos predestinados y reprobos regiré a los primeros con cetro de oro a los segundos con vara de hierro de los primeros seré padre y abogado de los segundos justo vengador de todos seré juez tú en cambio querida madre mía tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados simbolizados en Israel como buena madre suya tú los darás a luz los alimentarás y harás crecer y como su soberana los guiarás gobernarás y defenderás uno por uno todos han nacido en ella ver el salmo 87 dice el espíritu santo según la explicación de algunos padres un primer hombre nacido de maría es el hombre dios jesucristo el segundo es un hombre hombre hijo de dios y de maría por adopción ahora bien si jesucristo cabeza de la humanidad ha nacido de ella los predestinados que son los miembros de esta cabeza deben también por consecuencia necesaria nacer de ella ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros ni los miembros sin la cabeza de lo contrario aquello sería un monstruo de la naturaleza del mismo modo en el orden de la gracia la cabeza y los miembros nacen de la misma madre y si un miembro del cuerpo místico de jesucristo es decir un predestinado naciese de una madre que no se amaría la que engendró la cabeza no sería un predestinado ni miembro de jesucristo sino un monstruo en el orden de la gracia jesucristo es hoy como siempre fruto de maría el cielo y la tierra lo repiten millares de veces cada día y bendito es el fruto de tu vientre jesús es indudable por tanto que jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de maría para cada hombre en particular que lo posee como para todo el mundo en general de modo que si algún fiel tiene a jesucristo formado en su corazón puede decir con osadía gracias mil a maría lo que poseo es obra y fruto suyo y sin ella no lo tendría y se pueden aplicar a maría con mayor razón de la que tenía san pablo para aplicárselas a sí mismo estas palabras hijos míos otra vez me causan dolores de parto hasta que cristo tome forma en ustedes todos los días doy a luz a los hijos de dios hasta que se asemejen a jesucristo mi hijo ver gálatas 4 19 en madurez perfecta ver efesios 4 13 san agustín excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir afirma que todos los predestinados para asemejarse realmente al hijo de dios ver romanos 8 29 están ocultos mientras viven en este mundo en el seno de la santísima virgen donde esta bondadosa madre los protege alimenta mantiene y hace crecer hasta que les da a luz para la gloria después de la muerte que es a decir verdad el día de su nacimiento como llama la iglesia a la muerte de los justos oh misterio de la gracia desconocido de los reprobos y poco conocido de los predestinados María figura de la iglesia Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella y le dice en el pueblo glorioso hecha raíces hecha querida esposa mía las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo reprodúcete para ello en mis elegidos tenga yo el placer de ver con ellos las raíces de tu fe invencible de tu humildad profunda de tu mortificación universal de tu oración sublime de tu caridad ardiente de tu esperanza firme y de todas tus virtudes tú eres como siempre mi esposa fiel pura y sublime tu fe me procure fieles tu pureza me dé vírgenes tu fecundidad elegidos y templos cuando María ha echado raíces en un alma realiza allí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar porque sólo ella es la virgen fecunda que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos es decir la encarnación del verbo de Dios en consecuencia ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos están reservados a ella porque sólo esta virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias cuando el Espíritu Santo su esposo la encuentra en un alma vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundante cuanto más sitio hace el alma su esposa una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa digo fiel e indisoluble esposa porque desde que este amor sustancial del Padre y el Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo cabeza de los elegidos y a Jesucristo en los elegidos jamás la ha repudiado porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda consecuencias María reina de los corazones de lo que acabo de decir se sigue evidentemente en primer lugar que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos efectivamente no podría fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado ni formarlos alimentarlos darlos a luz para la eternidad como madre suya poseerlos como propiedad personal formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para que todas las obras de la gracia no puede repito realizar esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por gracia singular del Altísimo que habiéndole dado poder sobre su único hijo y natural se lo ha comunicado también a sus hijos adoptivos no sólo en cuanto al cuerpo lo cual sería poca cosa sino también en cuanto al alma María es la reina del cielo y de la tierra por gracia como Cristo es rey por naturaleza y por conquista ahora bien así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres según estas palabras dentro de ustedes está el reinado de Dios Lucas 17 21 del mismo modo el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre es decir en su alma ella es glorificada sobre todo en las almas juntamente con su hijo más que en todas las criaturas visibles de modo que podemos llamarla con los santos reinado de los corazones María es necesaria a los hombres para la salvación segunda conclusión dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética es decir proveniente de la voluntad divina debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación la devoción a la Santísima Virgen no debe pues confundirse con las devociones a los demás santos como si no fuese más necesaria que ellas y solo de super rogación el docto y piadoso Suárez jesuita el sabio y devoto justo Lipsio doctor de lo vaina y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables tomadas de los padres como San Agustín San Efren Diácono de Edesa San Cirilo de Jerusalén San Germán de Constantinopla San Juan de Amaceno San Anselmo San Bernardo San Bernardino Santo Tomás y San Buenaventura que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que así como es señal inefable de reprobación según lo han reconocido el mismo Ecolampadio y otros herejes el no tener estima y amor a la Santísima Virgen del mismo modo es signo inefable de predestinación el consagrarse a ella y ser devoto suyo en verdad y plenitud total las figuras y palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo demuestran el sentir y ejemplo de los santos lo confirma la razón y la experiencia lo enseñan y demuestran el demonio y sus secuaces impelidos por la fuerza de la verdad se han visto obligados a confesarlos muchas veces a pesar suyo de todos los pasajes de los santos padres y doctores de los cuales he elaborado una extensa colección para probar esta verdad presento solamente uno para no ser prolijo ser devoto tuyo oh María dice San Juan Damaceno es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar podría referir aquí varias historias que comprueban esto entre otras primero la que se encuentra en las crónicas de San Francisco cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo y en cuya cima estaba la Santísima Virgen se le indicó que para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera segundo la que se refiere en las crónicas de Santo Domingo cerca de Casona donde el santo predicaba el rosario quince mil demonios que se habían apoderado de un desgraciado hereje se vieron forzados a confesar con gran confusión suya por mandato de la Santísima Virgen muchas grandes y consoladoras verdades referentes a la devoción a María con tal fuerza y claridad que por poco devoto que seas de la Santísima Virgen no podrás leer esta auténtica historia y el panagírico que el demonio a pesar suyo hizo de esta devoción sin derramar lágrimas de alegría segunda para una perfección en particular si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación lo es mucho más a los que son llamados a una perfección excepcional creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro sólo María halló gracia delante de Dios Lucas 1 30 sin auxilio de ninguna criatura sólo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado y sólo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable y siguió creciendo de día en día y de momento en momento en esta doble plenitud de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia por ello el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas y dispensadora exclusiva de sus gracias para que embellezca levante y enriquezca a quien ella quiera haga transistar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angustia senda de la vida a quien ella quiera y de él el trono el cetro y la corona regia a quien ella quiera y de el trono el cetro y la corona regia a quien ella quiera Jesús es siempre y en todas partes el fruto e hijo de María y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de vida y la verdadera madre que lo produce sólo a María se ha entregado Dios las llaves que dan entrada a las bodegas del amor divino sólo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel para pasearse allí agradablemente con Dios ver Génesis 3 8 esconderse de sus enemigos con seguridad alimentarse deliciosamente sin temer ya a la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal y beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente que allí mana en abundancia mejor dicho siendo ella misma este paraíso terrestre o tierra virgen y bendita de la que fueron arrojados Adán y Eva pecadores permite entrar solamente aquellos a quienes le place para hacerlos llegar a la santidad de siglo en siglo pero de modo especial hacia el fin del mundo todos los grandes del pueblo buscan tu favor Salmo 45 14 San Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo los mayores santos las personas más ricas en gracia y virtud son los más sacidos en implorar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto que imitar y la ayuda eficaz que les dé socorrer he dicho que esto acontecerá especialmente hasta el fin del mundo y muy pronto porque el Altísimo y la Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos cuando los cedros del Líbano exceden los arbustos así fue revelado a un alma santa cuya vida escribió M. de Rentry estos grandes santos llenos de gracia y selva apostólico serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos quebramarán por todas partes tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen que les esclarecerá con su luz les alimentará con su leche les guiará con su espíritu les sostendrá con su brazo y les protegerá de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra Verneemías 4.17 con una mano combatirán derribarán aplastarán a los herejes con sus herejías a los sismáticos con sus sismas a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios es decir la Santísima Virgen llamada precisamente por los padres templo de Salomón y ciudad de Dios con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a María esto les granjeará muchos enemigos pero también muchas victorias y gloria para Dios así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer gran apóstol de su siglo como lo consignó claramente en uno de sus escritos es lo que parece haber predicho el Espíritu Santo con las palabras del salmista para que se sepa que Dios gobierna a Jacob y hasta el confín de la tierra vuelvan por la tarde ladran como perros merodean por la ciudad Salmos 59 o 58 del 14 al 16 esta ciudad a la que acudirán los hombres al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia es la Santísima Virgen a quien el Espíritu Santo llama morada y ciudad de Dios Salmo 87 u 86 3 2 4 6